Hola a todos, soy TheMas6Basket, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que realmente bien, qué tremendo videazo tenemos hoy, ya lo habéis leído en el título del vídeo, ya llegaremos a este tema, pero antes tenemos que hablar, por ejemplo, de Los Ángeles Clippers, muy buenas noticias para un equipo que va más y más, regresó Norman Powell después de estar casi dos meses fuera por culpa de una fractura en el pie, y de qué manera volvió, eh, anotando 24 puntos, 15 de ellos en un segundo cuarto que fue completamente descomunal, el parcial de ese periodo, de ese cuarto, fue de 34 a 9 contra los todopoderosos, Phoenix Suns, eso sí, era una versión de Suns descafeinada, no tenían a hombres importantes, a hombres titulares, no jugó ni The Bean Booker, ni Chris Paul, The Andreaton, no Jay Crowder, a pesar de las múltiples bajas y a pesar de estar muy por debajo del marcador, intentaron hacer una remontada en ese último cuarto, notando 48 puntos, pero se quedaron cortos, pero eso sí, eh, metieron el miedo en el cuerpo al equipo, Ángel y no, seguiremos con Chicago Bulls, se confirman las malas noticias, se confirman esas noticias que no queríamos escuchar, unas noticias que si eres fan de este equipo te duelen muchísimo y hoy no te han dejado dormir tranquilo, Chicago Bulls comunica de manera oficial que Lonzo Ball estará fuera ya para todo lo que resta de temporada, incluyendo los play-offs, sigue teniendo dolores en esa rodilla izquierda lesionada, ahora mismo continuará tratándose, seguirá haciendo ejercicios de rehabilitación para prepararse y estar listo, estar al 100% de cara a la próxima campaña de la NBA, como ya dije en el vídeo anterior, una baja muy sensible, Lonzo Ball te aporta mucho más de lo que reflejan las estadísticas, te da un cierto equilibrio, un ataque, en defensa, en inteligencia, un gran director, una pieza que era de vital importancia en estos Chicago Bulls que cada vez van a peor, hoy por ejemplo pierden por 23 puntos contra Boston Celtics y caen hasta esa sexta posición, no sé si lo recordáis, pero hasta hace poquito tiempo Chicago Bulls iba segundo, tercero, cuarto, luego tercero otra vez, segundo estaban en posiciones muy privilegiadas, pero se están desinflando de una manera que da muchísimo miedo, 25 puntos de Shailen Brown, que cuidado, ya suma 10 partidos seguidos, con al menos 25 puntos, una auténtica locura, luego destacar negativamente a Zach Lavin, apagado, molesto por la defensa rival, 7 puntitos, y destacar también en mayúsculas y con fuegos artificiales, incluso te diría Al Horford, el dominicano, 17 puntos sin fallar ni un solo tiro. Cada vez más personas, más fans, incluso jugadores se atreven a poner a Udoca, entrenador de Celtics, como el ganador del premio de mejor entrenador de la competición, pues Draymond Green también asigna ese premio a Udoca, y hablando de estos Awards, de los NBA Awards, Draymond Green en su podcast quiso compartir sus predicciones y sus votos. Mejor entrenador, Udoca, jugador más mejorado, aquí apostó por su compañero, por Jordan Paul, que lo tendría más que merecido, como mejor defensor del NBA, Mikael Bridges de los Phoenix Suns, ni Rudy Goberni ante el campo, vamos con Bridges, también tiene motivos y de sobra para justificar esa decisión, como MVP, Devin Booker, no es ninguna novedad, ya lo comentábamos en el vídeo de ayer, y finalmente como rookie del año, Ivan Mobley, y creo que no dijo nada, ¿no?, del premio de mejor sexto hombre, y si lo dijo, pues yo no me he enterado, pero bueno, creo que seguramente el, tú, yo y todo el mundo tenemos a un mismo jugador, a un mismo nombre, Tyler Hero, de Miami Heat. Hemos hablado del rookie del año, la NBA hace pocas horas sacó la nueva actualización, ya debe ser de las pocas, ¿no? Ya debe ser de esas últimas listas de la clasificación del premio de mejor novato, encontramos una semana más a Ivan Mobley, de Cleveland Cavaliers, acompañado de Kate Cunningham y de Scooty Burns, y para cerrar el top 5 tendríamos los nombres de Jailen Green, que últimamente no para de anotar 30 puntos y 30 y 30 puntos, y finalmente a Franz Wagner, de los Orlando Magic. Llegamos al tema principal, a un tema calentito, a un tema que ya me pone nervioso, emocionado, intenso, me pone de muchas maneras diferentes. LeBron James revoluciona las redes sociales, revoluciona el mundo real y absolutamente todo. En el programa The Shop, de Uninterrupted, le preguntaron, entre otras muchas cosas, por el jugador con el que le gustaría jugar más, no con ese jugador que desea jugar con todo su corazón. Obviamente dijo que su primera opción es Bruny James, su hijo quiere jugar con su hijo y va a hacer todo lo posible para que eso sea posible, pero luego le insistieron un poco más, le especificaron más esa pregunta, pero de un jugador actual, dime un nombre, un jugador actual, lo de tu hijo está muy bien, pero dame ese nombre. Y sin pensárselo demasiado, le vino rápidamente en su cabecita, mencionó el nombre del jugador que llevo hoy en mi camiseta, el nombre de Stephen Curry, dice que ama todo lo de Curry, que le gusta absolutamente todo, y que cuando eres un rival y ya Curry sale del coche para ir al pabellón, ya lo tienes que empezar a defender, porque es un jugador que con esa magia y ese talento te va a hacer un destrozo, sí o sí. También comentó cuál sería el jugador histórico con el que le gustaría jugar, y dijo que más allá de Michael Jordan o Kobe Bryant, pues Scottie Pippen o Penny Hardaway, pero haciendo mucho hincapié en Scottie Pippen, el grandísimo escudero de Michael Jordan. A ver, LeBron James y Stephen Curry, eso sería una fantasía, ¿hay alguien que no le gustaría ver eso? Cuando LeBron James y Curry ya jugaron en el All-Star, cuando los vimos por primera vez en un mismo equipo, bueno, todo era alegría, fantasía, buenas sonrisas, diversión, nos gustó muchísimo. Pues imagínate ver eso, trasladar eso, no en un All-Star, sino en muchos partidos de la temporada regular. Sería magnífico, pero es difícil, es difícil, bastante improbable. No veo a Curry abandonando a los Warriors para marcharse a los Lakers. Tranquilidad, fans de Golden State Warriors, Stephen Curry no va a abandonar. El equipo de San Francisco se va a retirar en Warriors, va a ser uno de esos grandes jugadores que ha jugado únicamente en un equipo, una cosa que te hace ser muy especial, ¿no? No has tenido que marcharte a otro destino para ganar, para conseguir la grandeza. Has estado trabajando y trabajando para crearte un buen legado ahí, una cosa que está intentando hacer el bueno de Damian Lillard. Sí, había alguna opción de que se marchara a Hornets, él ya lo comentó hace años, que si me tengo que ir a algún equipo sería a Hornets para seguir los pasos de mi padre. Además, Stephen Curry se crió ahí en Charlotte cuando era pequeñito, pero no, yo ya descarto esa opción, va a seguir haciendo... va a seguir jugando toda su carrera en Warriors. Y por cierto, Stephen Curry, ahora que lo recuerdo, habló sobre su futuro. ¿Cuántos años más va a jugar en la NBA? Una cosa que a todos nos preocupa, queremos ver muchos y muchos años a uno de los mejores bases y jugadores de toda la historia. Pues, dijo lo siguiente. Lo siento, pero tengo a mi esposa, a mi mujer por ahí que lo está escuchando y no te lo voy a decir porque se va a enfadar. ¿Qué significa eso? Que Stephen Curry planea jugar durante muchísimos y muchísimos años, más hasta los 40 o incluso más 40-41. Pues bueno amigos, lo que decía, que es muy difícil ver esa unión entre Curry y LeBron James en un equipo, en una franquicia, pero amigos, estamos en la NBA y todo puede pasar si hay una liga que puede convertir en realidad esas grandes fantasías. Esa liga es la National Basketball Association. ¿Qué opinó Curry de estas palabras de LeBron James? Porque Stephen Curry se enteró de todo. En el programa 25.7 The Game le pusieron esas declaraciones y esta fue su reacción. Bueno, LeBron James ya tuvo su deseo, me eligió, en los últimos dos All-Stars. Ya jugamos juntos en los partidos de las estrellas. No sé si eso es suficiente, pero LeBron, estoy bien ahora mismo, estoy bien. Dice que también agradece esas palabras de una gran leyenda como LeBron James, etcétera, etcétera. Pero Stephen Curry, uff, lo quiere frenar todo, quiere calmar ya ese mar que estaba con unas olas bastante grandes y considerables. Stephen Curry se lo tomó un poco con humor, pero parece ser que va a quedar así, ¿no? Va a quedar todo en una anécdota, lamentablemente, molaría, ¿eh? Y ahora que lo pienso, también hace unos años salían esos rumores, antes de que se fuera a los Lakers, ¿no? Rumores fuertes que iban ganando fuerza de LeBron James, que se va a ir a los Golden State Warriors, yo recuerdo esa época, ¿eh? Dios mío. Uff, vaya veranito nos espera, ¿eh? Seguiremos con novedades del posible traspaso de Anthony Davis este verano. ¿Cómo que el posible traspaso de Davis? ¿Pero esto qué es? Pues se está comentando alrededor de la liga que si los Lakers quieren mejorar su plantilla, no tienen muchos activos como para hacer grandes traspasos. ¿Qué vas a intentar? Reforzar tu gran equipo con un traspaso de Westbrook. Va a ser complicado cada vez menos equipos. Están interesados en el base angelino, por lo que, ¿qué jugador, a cambio de traspasarlo, te puede dar un retorno bien potente, ya sea en forma de otra estrella o en forma de jugadores secundarios importantes para crear un equipo sólido? Pues a través de la salida de Anthony Davis, ¿lo moverán o no lo moverán? Pues la última información de Jake Fisher es lo siguiente, no se espera que el equipo considere seriamente moverlo este verano. La franquicia siente que si Anthony Davis está sano, pues van a seguir siendo muy y muy competitivos. ¿Quién es muy competitivo siempre y cuando esté sano, más allá de Anthony Davis, es Brooklyn Nets. Gran remontado hoy de 21 puntos para ganar a los New York Knicks. Para ganar de 12, remontas 21 puntos y terminas ganando de 12 puntos. Y hace poquito, también en el mes de febrero, Brooklyn Nets remontó 28 puntos a New York Knicks. Dios mío, debe ser duro, ¿eh? Ser fan de Knicks cuando te ves las caras contra el equipo de Durán y de Kyrie Irving. Ese derbi está calentito, triple doble de Kevin Durán con 32 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. O destacar los 24 puntos de Kyrie Irving. Malas noticias para Philadelphia 76ers. Si se da una primera ronda entre Philadelphia y los Raptors, cuidado, Matty Stiebel no podría jugar los partidos en Toronto en Canadá porque no ha recibido sus respectivas dosis. Una baja sensible perderían a un hombre defensivo bestial. Muy interesante, importante, lo siguiente. The Associated Press reveló su mejor quinteto de la década del 2010, de la última década. Tenemos a Stephen Curry, James Harden, Kevin Durán, LeBron James y Dyrnovitzki. Dallas Mavericks no afloja y sigue apretando, sigue metiendo presión a los Golden State Warriors para quitarles esa tercera posición. Hoy ganan a Detroit Pistons por 18 puntos de diferencia con 26 puntos, 14 asistencias y 8 rebotes del mago Luka Doncic. Bien Branson con 24 puntos y del equipo rival, Kate Cunningham, que no sé yo si ganará al rookie del año, pero también está luchando hasta el último segundo. La mala suerte para él, lo que le afecta negativamente es que despertó demasiado tarde. 25 puntos de Kate Cunningham y ya tiene 8 partidos en esta campaña con al menos 25 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Todos los otros rookies de este año combinados únicamente suman 7 partidos con estas características. Kate Cunningham, repito, un total de 8. Parece ser que Utah Jazz entra en buena dinámica, una cosa necesaria lo necesitaban y más ahora que ya se acercan los playoff. Ganan fácil a Oklahoma por 36 puntos de diferencia, 27 de Bojan Bogdanovic, 20 de Rudy Gobert. Y hay otro equipo que también está bien activado. Atlanta Hawks, 7 victorias en los últimos 9 partidos. Tenemos esta última contra Washington Wizard, superando los 26 de Porzingis, 30 puntos, 11 asistencias de Troy Young, 26 del crack italiano Danilo Gallinari. Todos sabemos que Mbama de Bayou es un grandísimo defensor y que algún año podría levantar el premio de mejor defensor de la temporada, pues le preguntaron por ese jugador que es más duro de defender y cuál fue su respuesta. Kevin Durant dijo, es un jugador de 7 pies que puede hacer absolutamente de todo. Pero sobre Kevin Durant, esto me viene muy bien para enseñaros el grandísimo regalo que la NBA le hizo. Esa chaqueta conmemorativa del 75 aniversario me parece bestial con el logo de Oklahoma, de Brooklyn, de Golden State Warriors. Y terminaremos con la sección en la que tú me dejas algún comentario por aquí y mañana pues puede salir en el vídeo. En esta ocasión el que tenemos es el de Víctor Castro. Me dice, me propone el siguiente reto, Jamoran Tatum y Luka Doncic, uno titular, uno suplente y el último expulsado. Dios mío, un reto que me hace sufrir como titular. Voy a poner a Luka Doncic como suplente y Jason Tatum y sintiéndolo mucho, Jamoran, te expulso, pero te quiero, ¿eh? Sabes que te quiero, ya sabes que hablamos hace poco y que te mostré todo mi cariño. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo, el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para William Pérez, Amin Hernández, Aarón y Albert. Un abrazo y nos vemos muy pronto.